8 con 2 minutos, veamos con nuestro dron cómo se encuentra en este momento la tranca de Urujara. Algunos cocaleros que están en el lugar seguramente van a tener una reunión de coordinación en este momento. Víctor Hugo Rojas está en este punto, en breve conversamos con él. Pero antes vamos con Claudio que está justamente en pantalla dividida. Usted observa lo que sucede en Adepcoca en un momento más. Ya los cocaleros también se concentran, ¿para qué? Por favor, Claudio. Vania, ese es el panorama que tienes aquí en Puertas de Adepcoca, Villa Fátima. Muchas personas las cuales se están concentrando. Hemos estado conversando con ellas y lo que nos dijeron es lo siguiente. Que el plazo que han dado al gobierno es hasta las 9 de la mañana. Es decir, ellos se van a dirigir hasta la tranca de Urujara. Lo estábamos viendo hace rato que lo estaban haciendo en distintas movilidades. Y si es que no hay una respuesta, si es que no hay un cierre del mercado que ellos llaman mercado paralelo, pues van a responsabilizar al gobierno de todo lo que pasa a partir de esa hora, de las 9 de la mañana. Su destino es el siguiente y lo volvemos a repetir. Es ir hacia la tranca de Urujara. Estamos viendo también de que las personas quienes están siendo más beneficiadas acerca de esta acumulación de gente, pues son las que venden en ese sector. Y hacen distintos productos como café, comidas, entre otras cosas más. Porque está repleto. Las personas están aprovisionando de todo esto. Están llevando todo lo que pueden porque la indicación es que para las 9 tienen que llegar allá. No se van a mover. Eso es lo que me dijeron. Si es que hasta las 9 no reciben la respuesta que ellos esperan. De ahí en adelante van a responsabilizar al gobierno. Muy bien, Claudio, por la información. Gracias. Estamos pendientes entonces. No sé si es la determinación que han asumido los cocaleros. Han dado un ultimátum al gobierno hasta las 9 de la mañana. Vamos ahora hasta la tranca de Urujara con Víctor Hugo Rojas. ¿Qué hacen los cocaleros en este momento? Bania, el minuto que pasa, hay mayor cantidad de personas. Y te voy a decir, hay unas personas que han llegado desde el altiplano de la ciudad de La Paz. Señora, ¿desde dónde han venido? Nosotros somos los viajeros. Estamos dando a los marchistas. Somos los viajeros de Chulumani. Perfecto, ahí está. Ellos trasladan desde Chulumani el producto hasta el sector del altiplano. Y han traído un aptapi que se está compartiendo con los marchistas. Productos del altiplano, chuño, tunta, hay papa helada. También han traído algo de postre. Son al menos unos 10 metros que se ha instalado de esta mesa popular. Lo vamos a denominar así. Siendo que en el piso han puesto manteles. Y se está distribuyendo entre los marchistas estos alimentos de mañanita. Que son tradicionales el aptapi para poderlo compartir. Se han agolpado un poco, hay que mencionarlo. Porque todos quieren probar y además llevarse este alimento de mañanita. Así que han llegado de distintos sectores. ¿Desde dónde han venido ustedes, hermano? Desde Chichipa, provincia de Noriungas. Perfecto. ¿A cuántas personas afiliadas han llegado? La verdad no tengo contabilizado, pero no sé, de si nos vamos a encontrar con mi comunidad también. Y desde Chichipa estamos viniendo. ¿Decididos a llegar hasta la sede de gobierno? Decidido, decidido. Muy bien, les agradecemos. Ahí está. Y bueno, te voy a mostrar lo que ocurre. Por un lado, en este sector están los cocaleros, pero se marca un cuadro diferente al otro lado de la tranca, en este punto de control vehicular. Porque ya no están pudiendo ingresar los vehículos hacia la sede de gobierno y tampoco salir hacia los yungas. Hemos visto a muchas personas que están haciendo el transbordo correspondiente, Bania, porque los vehículos no están pudiendo pasar. Hay una ruta alterna, que es un camino de tierra, que está a un costado de la carretera, pero nos dicen que es un poco peligroso. Por lo tanto, la gente lo que está haciendo es caminar. Muchos han llegado con equipaje, han llegado también con sus maletas, que están viniendo del Beni, están viniendo de la parte de lo que es Cobija, Pando, de todo el norte de nuestro país. Y se está marcando una fila de vehículos que ya no están pudiendo ingresar con la normalidad correspondiente hacia la sede de gobierno. Nos estamos asomando a la tranca, Bania, y ahí ya estamos viendo estos vehículos que están llegando con pasajeros y están teniendo que hacer el transbordo. Vamos a asomarnos, Bania. Muy bien, Míctor Hugo. Mientras tanto, estamos viendo lo que sucede justamente en la tranca de Orojara. Los cocaleros aguardan, ¿no? Están prácticamente a menos de una hora para iniciar esta su movilización, su marcha. Exigen el cierre de este mercado ilegal, mercado paralelo, así lo han denominado ellos. El mercado liderado por el señor Alanis, que dijo él que no le teme a esta movilización, que están listos, esperando, resguardando su mercado y que esta es una marcha política. Por otro lado, el señor Machicado, quien lidera esta masiva movilización, ha señalado de que van a llegar hasta las últimas consecuencias y será responsabilidad del gobierno lo que suceda. Nosotros, desde nuestro medio de comunicación, hacemos un llamado, por favor, a los dirigentes, a las bases, a los cocaleros, mantener la calma, el respeto ante todo y evitar la confrontación, por favor.